Ella nos solicitó mucha cintura para lograr estas curvas. Hola, soy Omar Jiménez, estamos aquí en Vive Plastic. El día de hoy realizaremos una lipo 360. Trabajaremos espalda, cintura, abdomen y por supuesto complementaremos la cirugía con una lipoinyección en glúteos en forma de corazón. Esperen el resultado. Manejaremos espalda alta, espalda baja, cintura y complementaremos la cirugía con lipoinyección en glúteos para darle esa proyección que más desea. Esperen el resultado. Hola, hemos terminado la primera cirugía. Hicimos lipo 360, espalda alta, espalda baja, cintura y complementamos la cirugía con una lipoinyección en glúteos en forma de corazón. Ella nos solicitó mucha cintura para lograr estas curvas. Este es el resultado. Espero les haya gustado. Gracias, nos vemos. Gracias, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!